Tienen que ser deportes, contra iras y... Vamos a jugar a Héctor S. Rugby, se llama. Son 14 contra 14, seremos más o menos. Y tenemos que... Tenemos que subir... El equipo que defiende no puede entrar y podemos pasar el balón, pero si me tocas con el balón corriendo, pasa al otro equipo. Ok. Un equipo defiende esa franja, otro equipo defiende esa franja, y aquí tenemos un 3D, y vale para el otro equipo. Muy interesante el juego. Quiero hacer la cucaracha otra vez. Correjardar, vamos. Vamos, tengo el aplico. A, no, 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 no. ¿Pues, como alcalico lo que penden? Fincera, fincera. Vamos, mejor. Si te la hiciste. A, no, no, no. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!